A veces se dice que usted está mirando más a la provincia ya en algunas otras cuestiones que puedan ser de acá a tres años y se ve la situación actual con esta incorporación de Gabriel Herrador, del PRO, hay toda una cuestión, una movida en el Ejecutivo también que la gente se pregunta, que nos preguntamos cómo lo miran desde la Intendencia. Mirá, son las incorporaciones que uno hago a la gestión, lo hago pensando en el bienestar de la ciudad o que puede ser positivo la ciudad, no por una cuestión que me convenga políticamente, en el caso puntual de Herrador por darle un nombre, podría haber sido cualquier otro, por sus vinculaciones con un tacto que tiene el PRO, que yo no tengo, me parece que puede servir y es positivo para generar cosas para la ciudad, si no me sirve o no me es útil para la ciudad no va a estar más acá él o quien sea, así es sencillo, no lo hago con una función de conveniencia política mía porque de hecho, a ver, cuestiones políticas como ya he discutido un largo rato, a ver si me siento más o menos identificado con la cuestión del PRO o con el peronismo provincial o con el radicalismo actual, yo en eso siempre digo que soy medio perro verde en esto, o sea, yo por ahí no me cuesta encasillarme a mí en algo, en una línea cuando yo no estoy convencido o me parece que hoy la política pasa por otro lado, me parece que hoy hay muchos por ahí me critican, a lo mejor yo como siendo hombres de radicalismo, a lo mejor me critican porque lo tengo a Schiaretti acá atrás en el cuadro, o por haber dicho que en su momento lo votaba Scioli y en mi caso en particular sigo o pretendo salir a quien creo que va a ser lo mejor para la ciudad, o al menos mi convencimiento personal. Después obviamente que uno orgánicamente sigue una línea partidaria y obviamente que yo en 2019 ya no puedo ser más intendente y tengo que trabajar, si quiero seguir estando en política, tengo que trabajar en algo vinculado a la política, si quisiera salir en la política, si puedo llegar o aspirar a alguna otra cosa, eso es obvio que es así y si no es así, me dedicaré a la abogacía o a los negocios de ropa que tengo hoy acá en Río Tercero y punto, ¿me entiendes? No se me va la vida a mí hoy por hoy en estar pensando en el 2019, a mí en la vida se me va hoy en pensar en que la ciudad esté linda, en la ciudad está linda, está hermosa y hablan bien de Río Tercero, obviamente que eso me va a ayudar a mi crecimiento político también, pero sobre todo le va a ayudar a la gente de Río Tercero y es la verdad que el mayor orgullo y la mayor aspiración que hoy por hoy tengo.